Bueno, ahora estoy haciendo ya los primeros videos de Navidad. Estamos en el Halter House. Es un centro comercial. Fíjate. Está decorado con todas las vitrinas a colores. Fíjate, esta azul. Ah, tipo Nueva York, una cosa así. Esta morada que gira. Y esta color turquesa. Que es el Rat House. A ver, vamos a acercarnos una por una. Esta de acá, la turquesa. A ver. Son dos maniquíes que son hombres. Mira. Con sus abrigos. Ah, no, esta es una chica y un chico. Y mira las luces. Ah, acá está la otra en color rosado. Que gira. Mira. A ver, vamos a ver las otras. Y entramos un ratito a la tienda. Mira qué lindo. Este se supone que es el HafenCity. Todo junto está. Este es el puerto. Mira cómo se mueve el barco. ¿Ves? Acá está el Philharmonie. Este es el Rat House. Y la antena de Hamburgo. Qué tal. Acá hay una chica elegantísima. Con su pareja. Y mira las luces. Todo hermoso, precioso. A ver, acá hay dos vitrinas más. Uy, he visto un árbol que te mueres. A ver. Mira esto. Oh. Y también gira. Hermoso. A ver, vamos a ver este de acá. Este de acá. Me parece que fuera el Big Bang de Londres, ¿no? Y la chica también vestida y linda. Con un carrusel que gira también, ¿ves? Lindo. A ver, vamos a entrar un ratito a la tienda. Pasa a ver, existe un árbol pero enorme. A ver, vamos a ver. A ver, es un barco, es un árbol. Estoy pensando en los barcos. A ver. Guau.